Mami, dime where you at Móntate conmigo en un supercar Voy a girar hacia arriba, hacia arriba Hacia arriba, hacia arriba Móntate en mi nave, wow Vamos a volar a otro planeta Que se jodan, no quiero que entiendan Que tú y yo no somos de esta tierra No, no te miento, baby, voy subiendo No es solo el intento de ser grande, yo lo siento Algún día vendré para llevarte muy lejos Solo espero que no me digas que no Que no, tell me where you at Tell me where you at Voy para rifar, voy para rifar Yeah, hey, yeah, yeah, wow Mami, dime where you at Dime dónde estás ¿Qué voy a hacer si te vas? Y si tú te vas Móntate en mi nave, ma Vamos a volar, fuera de acá Fuera de acá Cuéntame los verdes que voy a manejar Shorty, shorty tootá y Chat, shorty shot outside Yo quiero que entiendan Money moving Like a movie Volando en una nube Que solo supe Ma, dime dónde estás Pa' irte a buscar Yo, yo Mami, dime where you are Dime dónde estás Qué voy a hacer si te vas Y si tú te vas Móntate en mi nave, ma Vamos a volar Fuera de acá Fuera de acá Fuera de acá